Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al webinar Implantación de una Cultura de Confiabilidad de Activos. Agradecer a todos los que se han conectado a esta hora y a los que nos acompañarán a lo largo de esta sesión. Comentarles brevemente que Bienestar Estudiantil en coordinación con la Academia diseñó el programa de aprovechamiento llamado Fidelitas Impulsa con el objetivo de facilitar webinars con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de nuestros estudiantes, principalmente pensando en aquellos que no pudieron matricular por diferentes razones de manera que puedan mantenerse en constante conocimiento en su proceso de aprendizaje y desde luego a los estudiantes activos complementar sus conocimientos de la carrera. Agradecemos como siempre a la rectora, a la señora Emilia Gassel, al director y subdirector de carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones en la figura del ingeniero Eduardo Escalante y del ingeniero David Madrigal por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que sabemos que enriquecen su proceso de aprendizaje como futuros profesionales. Comentarles que al finalizar el webinar daremos un espacio para aclarar todas sus dudas y consultas mismas que podrán dejar en el chat de Q&A para poder ser respondidas y evacuadas al final de la sesión por el expositor. En este momento me permito ceder la palabra al ingeniero Eduardo Escalante para que les brinde unas palabras. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar. Esperemos que esto sea de gran utilidad para enriquecer los conocimientos y la formación profesional en sus carreras. El tema del mantenimiento y la confiabilidad de activos es sumamente importante en el quehacer del ingeniero eléctrico, electromecánico y también en las telecomunicaciones. Así que, quería aprovechar. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo. No me queda más que presentar al expositor de esta noche, el ingeniero Alejandro Jiménez Fuentes. Él es máster en Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo Industrial. Egresado de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria, España. Es instructor y consultor de métodos de análisis de confiabilidad operacional. Instructor especialista en análisis de vibración mecánica y termografía. Infrarroja, especialista en monitoreo de condición y mantenimiento predictivo con más de 18 años de experiencia. Así que, tenemos un expositor de lujo a quien le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos su tiempo y el conocimiento que va a compartir con nuestros estudiantes y graduados. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por esa profusa presentación. Muy agradecido. También mi agradecimiento a la Unidad de Bienestar Estudiantil de Universidad Fidelitas que ha propiciado este espacio. La verdad es que nos encanta colaborar con la academia. Es algo que disfrutamos bastante y no es para nosotros de ninguna manera una carga ni una... Bueno, no representa pues un desperdicio. Todo lo contrario para nosotros representa una oportunidad de conectarnos con la academia, con el sentir, con las necesidades del estudiantado, futuros ingenieros y futuros gerentes. Y en eso yo me quiero enfocar en esta charla. Permítanme iniciar, colegas. Bueno, veo con muchísimo agrado que hay 18, creo yo, 18 participantes. Entonces, un abrazo, un saludo a Álvaro, Andrés, Anthony, Carlos, Diego, Francisco. Hay dos Franciscos. Bueno, hay otro estudiante que se ha conectado con su Galaxy Note, que es lo que me muestra acá. Hansel, José María, José, Joshua, supongo que se pronuncia, Luis, María, Miguel Ángel, Omar, Oscar y Rafael. Un saludo a todos. A ver, colegas, como dije anteriormente, a nosotros nos gustan estas instancias. Nos gusta compartir con el estudiantado. Hemos tenido la oportunidad de hacerlo en colaboración con muchas universidades. Es la verdad. No solo aquí en el país. Hacemos esto también con muchas universidades en Chile, en Perú, en Guatemala, en Panamá. Así es que en Nicaragua. Así es que no es extraño para nosotros. Yo he visto que muchas de estas actividades, y las que aplaudo, que intentan conectar al estudiantado con la realidad que vive el ingeniero ya en posesión de su cargo. Muchas de estas charlas, actividades de capacitación extracurricular, si me permiten usar ese término, están planteadas alrededor de temas técnicos. Claro, por supuesto, pues porque somos ingenieros, porque ustedes son, los considero ya ingenieros. Ingeniero es aquel que hace ingeniería. Ustedes ya lo hacen. Por lo tanto, ustedes son todos ingenieros. Y bueno, es muy común, es lo más común del mundo que este tipo de charlas versen sobre temas técnicos, sobre tecnologías, sobre soluciones, sobre analítica, sobre metodologías de análisis. Bueno, pero en esta charla yo he decidido hacer un cambio de timón y ofrecerles una perspectiva, una reflexión que está dirigida más hacia la mentalidad de un gerente. Permítanme, por favor, considerarlos a ustedes como los futuros gerentes de mantenimiento, de producción, de manufactura, de confiabilidad, de operaciones, de sitios, de entornos industriales, de plantas. Y le voy a hablar a esos futuros gerentes. No solo son, no solo los voy a considerar como ingenieros, como analistas, como especialistas. Probablemente al inicio de su carrera ustedes se desempeñen en ese tipo de cargos. Pero muchos de ustedes, dentro de unos cuantos años, tomarán el liderato, tomarán el liderazgo de grupos, de personas, de departamentos completos, de áreas completas en una organización. Y esta charla tiene un enfoque, permítanme, gerencial. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo así? ¿Por qué no hablarle a estudiantes, a gente joven, a sangre nueva, de aspectos que hoy por hoy, en la actualidad, los gerentes actuales tienen serios problemas para reconocer? Yo quiero que ustedes tengan esta información y que desde ya, perdón, y que desde ya ustedes vayan preparando y vayan reflexionando sobre estos temas para que cuando estén en posesión de estos cargos, no enfrenten de repente, esa es mi intención, esa es mi ambición, no enfrenten las mismas dificultades que hoy por hoy las actuales gerencias en los departamentos de mantenimiento, producción, operaciones, etcétera, etcétera, están enfrentando. Los desafíos que hoy por hoy están enfrentando y que no están sabiendo resolver. Y voy a demostrar eso, voy a demostrar con datos en esta charla, que actualmente esas gerencias no están sabiendo descifrar el desafío que están enfrentando. Bien, la charla se titula Implantación de una cultura de confiabilidad de activos. Vamos a iniciar. El tema es denso, por lo tanto, es todo un desafío para mí condensar en 40 minutos un tema que puede desarrollarse durante muchas más horas. Permítame brincarme este slide, es simplemente un slide descriptivo, quiénes somos nosotros, quién es Mobius Institute. Esta charla es propiciada o promovida por PDM Consultores, PDM Consultores es la empresa que yo represento, somos representantes de Mobius Institute, que es un instituto internacional de investigación y de difusión de conocimiento y de certificación de especialistas de confiabilidad y monitoreo de condición. PDM Consultores es Partner of Choice de Mobius Institute para la región de Latinoamérica. Somos revisores y productores de materiales en español de Mobius Institute también. Bien, este es el contenido. Don Alejandro. Sí. Perdón, si gusta puede compartir porque no estamos visualizando aún la presentación. Me disculpo, pensé que ya la estaba compartiendo. Como ya habíamos hecho la prueba, pensé que había quedado. Sí, no se preocupe. Ahí está, ahora sí deberían poder verla. Perfecto, sí señor. Sí, gracias, adelante. Gracias, las disculpas del caso, colegas. Bien, entonces estos son los contenidos de la charla, vamos a desarrollarlos. Comencemos, justo por eso, comencemos identificando cuáles son los desafíos que actualmente organizaciones, no cualquier organización, vamos a enfocarnos en organizaciones con uso intensivo de activos. Ok, no estamos hablando de empresas financieras, de empresas que ofrecen servicios de contabilidad o de selección de personal. No estamos hablando de ese tipo de organizaciones. Estamos hablando de organizaciones que operan plantas de producción, plantas de proceso, plantas de manufactura, etcétera. Cementeras, papeleras, plantas de producción de productos en serie, lo que sea. Ok, bien, ¿cuáles son algunos de esos desafíos? Por supuesto, no pretendo reducir en un slide todo un análisis sobre cuáles son los desafíos de esas empresas, pero algunos de ellos son. Bueno, muchas de estas organizaciones están operando en un entorno extremadamente competitivo. La competencia, evidentemente, es un desafío que la gran mayoría de organizaciones se enfrenta. Algunos casos hay mercados en expansión, pero otros en contracción. En este caso, la emergencia mundial del COVID-19 está afectando de esa manera a cierto tipo de organizaciones. No a todas, más bien algunas organizaciones han enfrentado un mercado en expansión. Todas las organizaciones que, por ejemplo, producen productos de limpieza o productos de desinfección. Imagínense ustedes cuál es el boom de ese tipo de actividades, el mercado en expansión, pero algunas, muchas, están enfrentando un mercado en contracción. Acceso restringido a los recursos, regulaciones que tienen que cumplir, una gestión social y ambientalmente responsable y más. Obviamente hay muchos desafíos. Ahora, quiero ir poniendo el dedo en la llaga. Si me preguntan a mí, ¿cuáles en este momento, cuáles son las tendencias que la organización, las organizaciones están tratando de seguir, cuáles son las tecnologías y las soluciones que están intentando implementar para responder a estos y otros desafíos que actualmente tienen? Pues tendríamos que decir que todo lo que tiene que ver con la industria 4.0 es lo que está de moda, ¿cierto? Todos ustedes, supongo yo, que coincidirán conmigo que han escuchado mucho hablar del término industria 4.0. Es cada vez más común hablar de terminologías como machine learning, como inteligencia artificial, tecnologías de medición, sensores inalámbricos, big data, internet of things, industrial internet of things. Hay un montón de tecnologías que hoy por hoy tienen un boom, que es como la tendencia, como es que es el último grito de la moda. Definitivamente esta es la dirección hacia la que va la industria en general. Algunas empresas ya han incursionado en este tipo de implementaciones, otras no. Pero definitivamente este es el futuro. Algunos dicen este es el presente. Esta es la manera en como muchas empresas están enfrentando esos desafíos. mercados exigentes, competitivos, acceso a los recursos limitados, presión para bajar los costos. Bueno, usted nómbralo. Ok. Ahora, esta charla pretende, pretende alertarnos de el tremendo punto de inflexión en el que estamos actualmente y como actualmente los liderazgos no están sabiendo responder al desafío. Esta es mi, mi lectura personal basado en datos que les voy a mostrar más adelante. Bien, en este entorno que acabamos de ver, resulta muy tentador para las gerencias optar por soluciones unidimensionales. Ok. Este tipo de cosas es lo que hoy por hoy se están convirtiendo en el paradigma o los paradigmas de nuestros actuales gerentes. Ok. Ellos, muchos de ellos piensan, ok, necesitamos un software que resuelva nuestros problemas, un CMMS, un software de gestión de mantenimiento. El software resolverá nuestros problemas. Necesitamos un método que resuelva nuestros problemas. Necesitamos un consultor que venga y resuelva nuestros problemas. Busquemos la certificación en gestión de activos bajo ISO 55000 y así nuestros problemas estarán resueltos. Implantemos inteligencia artificial y en menos de lo que pensemos ya estaremos en industria 4.0. Este tipo de paradigmas, soluciones que se reducen a tomar una acción y pensar que eso ya va a resolver nuestros múltiples problemas. ¿De qué problemas estamos hablando, colegas? ¿De qué problemas? ¿Qué problemas típicos hay en una planta de producción, en una planta de procesamiento? Múltiples problemas. Excesivo mantenimiento reactivo, planificación deficiente, tremendas deficiencias en el registro de los datos, ausencia de procesos de analítica de datos, procesos de planificación, programación y ejecución del mantenimiento, deficientes, déficit en el feedback de esos procesos para la mejora continua. Hay toda clase de problemas en gestión de mantenimiento hoy por hoy. Toda clase de problemas. Aún en las empresas que nos parecen a nosotros más evolucionadas en este tipo de aspectos. No creamos que empresas, por ejemplo, transnacionales están en un nivel superior que empresas que supondríamos que tienen un nivel de gestión menos sofisticado. También enfrentan serios problemas en la planificación, en la ejecución. Y pensamos, o nuestros gerentes, o los gerentes que actualmente están tomando decisiones en esas empresas, piensan que esos problemas serán resueltos con una sola acción, con un software, con un producto, con un sistema de adquisición de datos, con un consultor, con una metodología como RCM, como TPM, como Six Sigma. Creemos que las metodologías son la solución. Creemos que los consultores son la solución. Creemos que los softwares son la solución. Esto tiene una razón de ser. Este pensamiento reduccionista tiene una razón de ser. Ya lo veremos. Atención. En esta presentación vamos a discutir cuál es la verdadera situación de la industria, cómo podríamos enfrentar los desafíos. Bien. Primero que nada, definamos el tema de estudio. He hablado hasta el momento de aspectos muy generales en la industria. He hablado de los desafíos, de cómo los gerentes están reaccionando a esos desafíos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en esta presentación, en el término, confiabilidad de activos. Más ampliamente, confiabilidad y desempeño de activos. Vamos a utilizar el término gestión del desempeño y la confiabilidad de activos. Y primero que nada, vamos a definirlo. La gestión del desempeño del activo es clave para los resultados del negocio y obviamente en organizaciones con uso intensivo de activos. El concepto de confiabilidad es esencial. Aquí hay una falta de autografía. Me disculpo por eso. No debería estar esto así. Es esencial en la gestión de activos. Al fin y al cabo, nos interesa el desempeño de nuestros activos. Para garantizar los máximos niveles de desempeño, la gestión de la confiabilidad es un elemento central. ¿Qué cree usted que es la confiabilidad? Bueno, si ustedes, colegas, han estudiado el tema, digamos, de repente en alguno de los cursos que ustedes toman o han visto una que otra presentación en LinkedIn o alguna que otra presentación en, no sé, webs como Scribd, monografías, qué sé yo. Es muy probable que ustedes hayan tenido contacto con el concepto confiabilidad como indicador, como atributo técnico de un activo. Ese que nos plantea pues ecuaciones gráficas o seguimiento, monitorización del tiempo medio entre fallas de los activos. Nosotros, sí, eso es confiabilidad, pero nosotros no vamos a enfocarnos en ese concepto de confiabilidad como indicador técnico de un activo, sino que vamos a utilizar un concepto ampliado. Para nosotros confiabilidad en el contexto de esta charla es todo aquel conjunto de estrategias y tácticas que tienen como propósito mejorar el desempeño técnico y financiero y financiero de los activos. Por lo tanto, no nos vamos a referir a la confiabilidad como, como, como indicador técnico, como modelo matemático, sino como gestión, como modelo de gestión de activos con el propósito de maximizar el valor que extraemos de ellos para la organización. Ese es el propósito de la confiabilidad como concepto ampliado, maximizar el valor de nuestros activos, hacer que nuestra organización sea más valiosa gracias a extraer mayor valor posible de nuestros activos. Al fin y al cabo, eso no es solamente la misión del ingeniero de mantenimiento, no es solamente la misión del ingeniero de manufactura, del ingeniero de producción, del ingeniero de calidad, es la función de todos prácticamente. Todo el staff de ingeniería en una organización tiene como meta última maximizar el valor del negocio, ¿cierto o no? Cada quien se encarga de una parte del pastel, pero al final el objetivo de todos es maximizar el valor de nuestro negocio. Para eso nos contratan, colegas, para eso nos llevan a las empresas, para entregar el máximo resultado posible en términos de desempeño de activos. Dentro de este enfoque del concepto ampliado de la confiabilidad hay múltiples vertientes, múltiples áreas que nosotros pues abordamos. Control sobre riesgos de fallo, reducción de las pérdidas en los procesos, reducción del desperdicio, reducción de reparaciones costosas, reducción de costos por reparación, tenencia de repuestos y estrategias de mantenimiento, reducción de costos de ciclo completo de vida, aumento de la disponibilidad, aumento del desempeño productivo, aumento de la calidad, reducción del impacto ambiental, control de riesgos de seguridad y salud de las personas, mejora en el desempeño financiero. Disculpen colegas que estoy algo afectado de la garganta. Bien, todo esto son objetivos que podemos nosotros identificar para lo que es la gestión de la confiabilidad y desempeño del activo. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, pero esto es objetivo de quién? Del ingeniero de mantenimiento, del ingeniero de producción, del ingeniero de quién, quién es el que se encarga de todo esto, no? Porque lo lógico es que el ingeniero de producción se encargue de cumplir con las metas de producción. El ingeniero de mantenimiento se encarga de cumplir con los planes de mantenimiento. Cierto? Este es como el enfoque que siempre hemos escuchado. Tal vez ustedes no, tal vez ustedes han tenido acceso a épocas más modernos y más holísticos, pero hace hasta hace pocos años. Esto es el discurso tradicional. Hoy entendemos que el ingeniero de confiabilidad. Que es una figura multidisciplinaria, se encarga de todo esto. Hoy entendemos que existe algo y en particular el objetivo último es el de la mejora del desempeño financiero. Colegas, les quiero invitar a que se pongan en los zapatos de el dueño de una empresa que opera activos productivos. El dueño de una planta que produce servilletas. Ok? Tienes capital. Has arriesgado ese capital. Comprando una propiedad o rentando una propiedad, construyendo una facilidad, instalando activos productivos. Tu dinero está ahí. Ahora, a ti como persona que ha arriesgado ese capital, contratando el personal, asegurándose de que tenga una estructura, una estructura de gestión, todos los activos funcionando, todos los insumos, energía, todo, materiales, materia prima, todo. A ti que eres el origen de todo eso, te importa de alguna manera, digamos que los indicadores de desperdicio, los indicadores de disponibilidad, lo más probable es que ni siquiera te des cuenta de ellos. A ti lo que importa es el desempeño financiero de tu negocio. Por supuesto que todo el resto, ese desempeño financiero, será el que tú esperas, y más, si el resto de otros indicadores y áreas de gestión, están dentro de los parámetros en los que se espera estén. Ok? Esa mejora en el desempeño financiero no se consigue, sin un adecuado control sobre los riesgos de fallos, sin una adecuada reducción de pérdidas en los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es el concepto ampliado de la confiabilidad. Por lo tanto, la ingeniería de confiabilidad, hoy por hoy, se está convirtiendo en un enfoque en el que trabajan ingenieros mecánicos, ingenieros electromecánicos, ingenieros electricistas, electrónicos, ingenieros en producción industrial, ingenieros industriales, distintos backgrounds, se están enfocando y están desarrollando carrera como ingenieros de confiabilidad. Ok? Mi propósito, otro de los objetivos que tengo en esta charla es que entendamos, que sepamos eso y entendamos que es la ingeniería de confiabilidad. Hablemos un poco de eso, confiabilidad y gestión de activos. ¿Cómo se relaciona la ingeniería de confiabilidad con otras iniciativas y procesos de negocio? Un negocio tiene sistemas de gestión. Ese sistema integrado de gestión puede estar constituido por sistemas o por subsistemas, digámoslo así, que se enfocan en diferentes partes de los procesos. La calidad, la gestión ambiental, la gestión de riesgos, la gestión de activos. Dentro de la gestión de activos, tenemos ingeniería de mantenimiento, ingeniería de producción, etcétera. Ok? Ingeniería de calidad, etcétera. Ok? Ahora, cuando nosotros vemos cuál es la historia de un activo, si queremos entender qué es la gestión de activos, primero tenemos que entender cuál es la historia de un activo, cómo es la vida de un activo. La vida de un activo inicia desde los estudios de factibilidad, los procesos de investigación, desarrollo, prototipos, ahí inicia la vida de un activo. Luego, pues, se fabrican, se, bueno, se dice, se mejoran los diseños, etcétera. Se fabrican, se adquieren, se instalan, se construyen, ok? Y se entregan para su explotación. Ahí termina la primera fase de la vida del activo en la que hay costos, que normalmente son costos de inversión para una empresa, todos los costos de adquisición, la gestión del proyecto, de instalar ese activo y ponerlo a funcionar. Se ve como un proyecto. Luego, a partir de que el activo o de que todo esa o de que ese conjunto de activos se entrega para su explotación, inicia la otra fase, la fase de gestión de la producción y el mantenimiento o las secas, la fase de explotación. Bueno, hay mucho más costos asociados a la fase de explotación que los costos asociados a la gestión del proyecto de instalación del activo. Bueno, esta es toda la vida, todo, esto es lo que se llama el ciclo completo de vida del activo. Hay múltiples actividades que se gestionan durante estas, durante esta vida. Por ejemplo, hay que definir especificaciones, no solo especificaciones técnicas, pero también especificaciones de confiabilidad y mantenibilidad. Hay que hacer análisis estadísticos y analítica de datos para hacer proyecciones de disponibilidad futura y costos futuros. A eso se le llama análisis RAMS. Hay que hacer modelización de la disponibilidad futura de ciclo completo de vida y costes de ciclo completo de vida. Hay que hacer análisis de riesgos y estrategias de control de esos riesgos futuros. Hay que hacer control de calidad. Hay que hacer pruebas de aceptación. Hay que definir las estrategias de mantenimiento iniciales. Todo esto hay que desarrollarlo antes de que el activo se entregue para producción. ¿Quién hace eso? En muchas organizaciones nadie hace esto. Nadie. Y luego nos sorprendemos que los activos no den el desempeño que esperábamos. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué más? Hay que establecer una lista maestra de activos, una lista de materiales y una taxonomía. Hay que hacer, hay que implementar un ciclo virtuoso de confiabilidad. En ese ciclo virtuoso tenemos, pues, el análisis de criticidad, la priorización, análisis de confiabilidad operacional, analítica de estadísticas, análisis de síntomas, actualización de estrategias de mantenimiento, de eliminación de defectos, de vigilancia y cuidado proactivo, feedback, KPIs, ajustes y mejora contiva. Todo eso durante todo el ciclo completo de vida del activo para sacar el máximo valor posible. Y al final, hacemos una disposición responsable del activo, no sin antes haber hecho análisis de causa raíz para entender por qué falló, si es que fue un fallo. Y para extraer, si es que fue un fallo, si es que fue un fallo, si es que fue un fallo. Ok, muchas organizaciones no, no desarrollan ninguna de estas actividades. En vez de eso, en vez de eso, le encargan a mantenimiento, permítanme brincar a este siguiente slide y luego me devuelvo, no se preocupen. En vez de eso, le encargan a mantenimiento que se encargue de reparar, que se encargue de reparar cada vez que el activo falla. Entonces, noten cómo hay un terrible déficit de soporte, un terrible déficit de identificación de cuáles son los insumos y el soporte y la estructura necesaria para gestionar el activo. Aquí tenemos una comparación entre lo que se encargan los típicamente los procesos o los departamentos de mantenimiento en las organizaciones. Desarrollo de lista maestra de activos y lista de materiales, taxonomía, sistematización de tareas de mantenimiento, administración del software de gestión de mantenimiento, procesos de planificación y programación del mantenimiento, documentación, instrucciones de trabajo, supervisión, ejecución del mantenimiento, validación de OT, seguimiento de indicadores de mantenimiento. Esto sí se hace, pero lo que no se hace es análisis de criticidad, análisis de modos de fallo, análisis estadístico, facilitar equipos naturales de trabajo, es decir, conducir análisis en equipos multidisciplinarios de trabajo para discutir las causas por las cuales ocurren los fallos, para implementar estrategias de mantenimiento proactivo. Monitoreo de condición, monitoreo de condición, proyectos de mejora continua, implementación de tecnologías de adquisición y análisis de datos, definición de especificaciones de confiabilidad y mantenibilidad, coordinar, asesorar, capacitar. Entonces tenemos un terrible déficit en nuestra organización, no hay adecuados procesos de gestión de la confiabilidad que tendrían que estar coordinando con los diferentes otros procesos de la organización. Este elemento está ausente en muchas organizaciones y todos se lo están recargando a mantenimiento. Esto es hoy por hoy una realidad y muchos gerentes no se están dando cuenta de este déficit que ellos tienen en el soporte que dan a la gestión de sus activos. Dijimos anteriormente que una de las soluciones que se están implementando es soluciones unidimensionales. A ver, ante un panorama en donde tenemos una deficiencia en el soporte, los problemas comienzan a aparecer. Excesivo mantenimiento reactivo, déficit en la planificación, no sabemos cómo hacer análisis de datos, no sabemos cómo definir prioridades, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa tremenda carga de problemas, no podemos más que intentar soluciones de supermercado. Creer que sensores remotos nos van a salvar el día, creer que implementar RCM nos va a salvar el día, creer que implementar Big Data nos va a salvar el día, software de analítica predictiva nos va a salvar el día, o sea, Zig Sigma nos va a salvar el día, o sea, estas soluciones unilateral, unidimensionales, es una tendencia hoy por hoy. Se pone demasiada esperanza en una sola iniciativa esperando que ella nos permita salir de los problemas, ¿ok? La gestión de confiabilidad es mucho más que eso. Probablemente se sirve de todas ellas, poniendo cada una de ellas en su sitio, en su sitio, en su justo sitio, ¿ok? La gestión de confiabilidad es básicamente aquella articulación que se sirve de estrategias como TPM, como 5S, como 6Sigma, como Defect Elimination, RCM, Link Manufacturing, tecnologías de industria 4.0, para poder hacer que las cosas mejoren. No podemos eliminar ninguno de estos enfoques. Vean que cada metodología, cada metodología tiene como propósito maximizar el valor de los activos, pero basado en un enfoque. El TPM, su enfoque principal es el involucramiento del operario en las actividades de cuido de las máquinas. 5S, el enfoque es la limpieza, orden, organización y eficacia. 6Sigma, su enfoque es garantizar la calidad del proceso productivo. 7Sigma, su enfoque es reducir el desperdicio de las fuentes de pérdida. Son enfoques específicos. Un solo enfoque no nos va a permitir resolver todos los problemas. Necesitamos algo que articule todos esos enfoques. Eso es la gestión de confiabilidad. Ahora, por lo tanto, es un framework, la gestión de la confiabilidad es un framework, es un marco de trabajo que nos permitirá poner todos estos elementos metodológicos y tecnológicos en su justa posición. Para eso, Mobius Institute ha diseñado un modelo, simplemente considerenlo como eso, como un modelo, como un ejemplo de cómo luciría una planificación de una estrategia de gestión de confiabilidad. No lo vamos a discutir en esta charla. Pero me voy a enfocarme en los minutos que faltan en la siguiente reflexión. Basado en lo anterior, basado en lo anterior, la gestión del desempeño del activo. Esto es muy importante, colegas. No sé, para algunos de ustedes será la primera vez que escuchen esta reflexión. Pero véanlo de esta manera, colegas. Ustedes son privilegiados por poder, a tan corta edad, profesionalmente hablando, escuchar esta reflexión. Que muchos gerentes de edad, experimentados, nunca escucharon. Nunca tuvieron la oportunidad que se les cuestionara esto. ¿Es la mejora de la confiabilidad y el desempeño un desafío de ingeniería o es un desafío humano? Somos ingenieros. Tenemos tendencia a resolver las cosas con ingeniería. Tenemos tendencia a creer que todo es un problema que hay que resolver. Y si es con tecnología, mejor. ¿Cierto? Bien. Tenemos una serie de activos, cualquiera que esto sea. Tenemos que reducir los fallos. Tenemos que eliminar desperdicios, reducir costos. Todo lo que ya nosotros hemos asociado con la mejora de la confiabilidad. ¿De acuerdo? Todo. Ok. Esto. Todo esto. Todos estos desafíos. Seamos ingenieros de mantenimiento, de producción, de calidad. No importa. Somos parte del desafío. Este desafío y todo lo que conlleva a todo ello. Ok. Esto es lo que haría un ingeniero de confiabilidad. Es un desafío técnico, tecnológico. Lo resolvemos con modelos, con metodologías de análisis, con analítica, con software, con elementos finitos, con cálculos, con ecuaciones, con hojas de Excel, con macros, con sensores remotos, con analítica predictiva, con inteligencias artificiales. O trabajando con las personas. ¿Cómo creen ustedes que, cuál es el mayor peso? ¿En cuál de estos dos enfoques está el mayor peso? Bueno, es una pregunta retórica. No da tiempo para escuchar sus opiniones. Me hubiera encantado tener más tiempo para desarrollar un conversatorio y escuchar sus opiniones. Les cuento. parte de los desastrosos resultados en términos de desempeño de activos que muchas organizaciones tienen actualmente. reside en que desde los liderazgos, desde las gerencias, se cree que la mejora de la confiabilidad es un desafío de ingeniería. que debe ser resuelto con ingeniería, con soluciones tecnológicas, con métodos, con ecuaciones, con sensórica, con sistemas de procesamiento. Es decir, muchos de nuestros gerentes creen que ese es el desafío, es eminentemente tecnológico. Y la razón del retraso que tenemos en, vean esto, vean estas estadísticas. RCM Benchmarking Report, que dice, al año 2020, menos del 24% de las iniciativas de implementación de RCM, metodología para, metodología estructurada, analítica estructurada de análisis sobre modos de fallo para determinar estrategias de mantenimiento, menos del 24% de esas iniciativas son exitosas. Menos del 24%. The Fourth Industrial Revolution, esta publicación de Deloitte, dos tercios de los CIOs consultados señalan no tener una estrategia formal de implementación. MSP Consulting, en colaboración con el gobierno de Gran Bretaña, señala que entre el 40 y el 50% de las averías de los equipos son causadas por pobres prácticas de operación. Collazo, en su web, el error humano es responsable de más del 80% de fallos y defectos. Esto no es nuevo. En 1978, Nolan y Heap entendieron y reportaron en un estudio extensivo sobre múltiples componentes e industria de aviación que el fallo infantil está asociado al 72% de los elementos estudiados, ocasionados fundamentalmente por errores en la instalación, errores en el diseño, errores en la operación o errores en el mantenimiento que provocan las personas. Entonces, colegas, colegas, a ver, la problemática de los fallos en nuestros activos, el pobre desempeño, la inseguridad, el mantenimiento reactivo, la falta de planificación, los defectos, etc. No es, no está asociado a temas de diseño o temas de variables físicas de nuestros activos. Está asociado a cómo las personas gestionan el activo, cómo el Industrial Internet of Things, cómo el Big Data, cómo los sensores inalámbricos, cómo el RCM, cómo la analítica predictiva, cómo el análisis estadístico de fallos va a resolver que el bodeguero no manipule bien una parte y no la cuide bien. ¿Cómo va a resolver que en bodegas de repuestos las partes se ensucian y se contaminan? ¿Cómo va a resolver el problema de que el técnico de mantenimiento agarra con las manos sucias el rodamiento que va a instalar en la máquina? ¿Qué contamina el lubricante que luego va a colocar en la máquina? ¿Cómo va a resolver el problema de que la gente no tiene las herramientas adecuadas, no tiene los procedimientos adecuados de instalación? Ahí están los problemas y eso es lo que nuestros gerentes no logran entender. Somos nosotros los que matamos los activos. Cuando no planificamos correctamente, cuando no capacitamos correctamente a las personas, cuando no les damos las herramientas correctas, cuando no definimos los procedimientos correctos para reducir las probabilidades de que se equivoquen menos. Es un desafío humano. Y aquí me quedo yo con esta charla. O sea, el mensaje final, colegas, el mensaje final es, ustedes son, asume yo, gente muy joven que van a iniciar o ya iniciaron su proceso de, bueno, su vida útil como profesional, si me lo permiten decidir de esta manera. Colegas, colegas, este es un excelente momento. Es un privilegio para ustedes escuchar esto, no porque sea yo el que lo diga. Yo recibí este mensaje ya demasiado tarde también, pero ustedes están jóvenes. No todos los problemas en la planta se resuelven con ingeniería. La mayoría de los problemas se resuelve con un enfoque centrado en las personas. Capacitación, adecuada supervisión, adecuada planificación, darles las herramientas correctas, hablar con ellos, entender sus necesidades, entender sus ideas, empoderarlos, hacer que propongan soluciones, hacer que se responsabilicen por esas mejoras. Actualmente esto no está siendo comprendido por nuestros gerentes y los resultados están a la vista de todos. Tenemos, por ejemplo, nosotros, no solo en nuestro país, sino en toda Centroamérica, serios problemas de productividad. Cuando vemos el producto, la producción per cápita de un habitante en Costa Rica versus un habitante en España, España, que no es tampoco de los países más productivos del mundo, per cápita, hay una tremenda diferencia. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué si somos tan capaces? ¿Por qué si hay gente que es autoridad en ciertas materias y son costarricenses? No es tema de capacidad. Es tema de liderazgo. Nuestros liderazgos nos están fallando. Ustedes son los futuros líderes. No fallen. Con eso termino, colegas. Quedo abierto a cualquier consulta. Muchísimas gracias, ingeniero Alejandro Jiménez, por esta ponencia y por el conocimiento compartido. Vamos a dar un espacio para validar si tienen alguna consulta y podamos evacuarla en estos minutos que nos restan. Si tienen alguna consulta, pueden dejarla en el chat de Q&A y aquí las estaremos evacuando con el expositor. Por acá dice José Trejos, ¿cómo recomendaría generar este cambio de cultura de pensamiento en donde mantenimiento es un gasto en lugar de un stakeholder? Importante para apoyar valor a la organización. Gracias, José. Muchas gracias, José, por esa pregunta. José, tu pregunta es súper, súper válida. Es la pregunta que debería estar en el orden del día de muchas organizaciones. Efectivamente, aún hoy, en pleno 2022 prácticamente ya, se tiene o se concibe a mantenimiento como un gasto, como el mal necesario, como los parientes pobres, como aquellos a los que acudimos cuando la máquina hay que arreglarla. Lo primero que yo recomiendo es, a ver, no es que yo lo recomiendo, permítanme, yo no me voy a arrojar, digamos, méritos que no me corresponden. Permítanme volver a compartir pantalla solamente, pues, para mostrar. En esta presentación, y José, te recomiendo que lo investigues un poco más en la web. Puedes buscar en la web ART o Mobius Institute o ARP. ART quiere decir Asset Reliability Transformation. La respuesta a tu pregunta, o a ver, no, una respuesta a tu pregunta está aquí. Es una, es una metodología, bueno, no es una metodología, a ver, es un modelo que cuenta con los elementos obvios, los elementos técnicos que hay que tener. Sí, hay que hacer analítica de datos. Sí, hay que hacer RCM. Sí, hay que implementar tecnologías. Hay que tener un CMMS. Todos esos elementos con los cuales queremos resolver los problemas, sí, tienen que estar. Son toda la parte derecha del diagrama. Lo que está haciendo falta en nuestras organizaciones es la parte izquierda. Definir el valor de la confiabilidad. Tener una estrategia. Involucrar al personal y, primero, controlar el mantenimiento, el mantenimiento reactivo antes de implementar un ciclo de gestión de calidad. Termino, termino mi respuesta a tu pregunta, José. Es clave, clave que seamos capaces de construir un caso de negocio para presentarlo a la alta dirección, no a nuestro gerente de planta. Por supuesto, tampoco es pasarle por encima al gerente de planta. Tenemos que conseguir primero el, 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 la aprobación del gerente de planta y luego ir con él a la alta dirección. Un caso de negocio. Un caso de negocio es la justificación técnico-económica de una implementación, de un proyecto. Tenemos que saber cuánto nos cuesta todos los problemas que estamos teniendo y cuáles serán los beneficios de poder resolver esos problemas. Y ese es el idioma que hablan los financieros. Ese es el idioma que hablan los altos gerentes. Cuando tengamos ese beneplácito, ahí estamos hablando en otros términos. Y luego hay que definir una estrategia que sea centrada en las personas, no centrada en las tecnologías, ni centrada en los activos, centrada en las personas, porque es gracias a las personas que vamos a mejorar el desempeño de activos. Excelente, muchas gracias. Vamos a verificar si hay alguna otra consulta. Bueno, no tenemos más consultas, así que cedo la palabra a don Eduardo antes de finalizar con la actividad de esta noche. Don Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Es sumamente importante. La visión, como ha dicho Alejandro, es más conveniente. Es una visión interdisciplinaria porque los problemas son complejos. Como él dijo, no tienen una sola arista y no tienen una sola causa, no tienen un solo componente. Y la visión simplista de agarrarse de un elemento de solución o de una solución, entre comillas, obvia, por supuesto, la complejidad de los problemas de la actual industria y obviamente cualquier actividad del ser humano. El ser humano per se es complejo. Yo le agradezco muchísimo a Alejandro. Espero que tengamos otra oportunidad de ahondar, no solo con nuestras escuelas, sino con otras escuelas. Creo que sería muy valioso. Si él tiene a bien, pronto estaremos en contacto para volver a planificar, para ir a programar una actividad. Muchas gracias, Alejandro. Con todo gusto. Estaremos siempre anuentes a colaborar en lo que podamos. Entonces, no hay ningún problema y lo disfrutaremos además. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, José, tenía otra consulta que ya el ingeniero respondió. Nada más para comentarle y dejar la respuesta para los demás. Recomendaría utilizar normas o estándares para desarrollar nuestras estrategias para que mantenimiento se convierta en ese socio importante para la organización. Don Alejandro responde que totalmente con ISO 55.000. Es una norma que hay que tener como referencia. Sin embargo, pues la norma no dirá el cómo, ¿verdad? Si quiere agregar algo más, ingeniero. No, solamente reforzar esa idea. Las normas son tremendas referencias que nos dicen qué, pero difícilmente nos dicen cómo. El cómo es una respuesta que nosotros vamos a tener que responder. Justamente con un enfoque multidisciplinario centrado en las personas y no solo en las tecnologías. Excelente. Bueno, no nos queda más, ingeniero, por que agradecerle su participación, su tiempo y el conocimiento compartido y ese mensaje de liderazgo, ¿verdad? Que va a transformar las organizaciones y a los futuros profesionales de estas carreras de ingeniería eléctrica, electromecánica, telecomunicaciones y en general a las ingenierías. Así que sin más, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Estoy para servirles. Gracias a todos y en el chat les dejé el enlace de la última actividad que tenemos ahorita a las 8 con el webinar que tenemos preparado acá de la carrera de ingeniería eléctrica y electromecánica, tecnología para el análisis espectral. Así que los esperamos en la siguiente actividad y finalizamos con estos webinars académicos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.